Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. ¿Y dónde está tu padre? Él, eh, trabajaba con mi mamá, pero se fue. Vaya. Mis padres también, solo estamos mi hermano y yo. Oh, lo siento. Tranquila, significa que tenemos algo en común y... Eso es bueno, ¿eh? Sube. Vamos. ¡Por allí! Cerrada. Mierda. Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde viste con mi mamá. ¿Sherry? He estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. ¡Senseño! Al suelo. ¡Ahora! Sherry, ata sus manos. ¿Por qué haces esto? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya, o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños, para empezar. ¿Qué vas a hacer conmigo? 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 No es así. Si me haces daño, mi hermano es de Starseed. Sherry, ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry, ven conmigo ya. O dile adiós a Claire. Espero que me lleves conmigo, mamá. Por supuesto. No le escuches, se está mintiendo. ¡No le hago daño, por favor! ¡Ahora! ¡No me digas cómo pude! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado por nada. ¡Yo lo hago! ¡Déjame! Sí, verás. ¡Te cogeré, cabrón! ¡Aguanta, Sherry! ¡Y ya lo hago! Gracias.